económica dow no voy a por ac inc barn emreco rompe, rompe, rompe cómo lawyard rompe, rompe, rompe A mí no me ronké, romké, romké si me voy a tope, tope, tope Rompe, 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 rompe Cómo lawyard rompe, rompe, rompe Si me voy a tope, tope, tope A mí no me rompe, rompe, rompe Yo tengo un flow, tengo otro feeling Pasé de tomar cheve a martini Siente la presión, es presini Estoy más cabrón que pausini Ando con un club de postar En este juego, yo soy el all-star Cuando me retire, me hacen un altar En un rafagazo te vas al hospital No soy bambino, pero de tratra Yo nunca me echo pa' tratra Quiere que le dejo de tratra Que la noche no se haya acabado Estoy más cabrón que ni que ya La baby que yo tengo es una bichillal Ella perra ya sola, cuando camina Y con esa rola, yo me veo global Global, 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 global Yo me veo global, global, global Rompe, 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 rompe Como la radio rompe, rompe, rompe A mí no me rompe, rompe, rompe Si me voy a tope, tope, tope Rompe, 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 rompe Como la radio rompe, rompe, rompe Si me voy a tope, rompe, rompe A mí no me rompe, rompe, rompe Yo siempre ando en alta Rompiendo como estoy fuera de la mata No soy el adiós, pero de itata Como el rey león, hakuna matata Otro si lo que hago, otro que rompo No tengo mareos como trompo Inhalando humo, como en moto Se viene conmigo, le pinche al otro Tra, 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 tra Como tito dale Tra, 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 tra Me pide pa' darle Tra, 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 tra Quiere que le de Tra, 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 tra Como tito dale Tra, 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 tra Me pide pa' darle Tra, tra, tra Quiere que le de poder Tra, 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 tra Trompe, rompe, rompe Como el rey rompe, rompe, rompe A mí no me rompe, rompe, rompe Si me voy a tope, tope, tope Rompe, 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 rompe Como el rey rompe, rompe, rompe Si me voy a rompe, rompe, rompe A mí no me rompe, rompe, rompe Ey, JRA BN Record Apiose en los controles A mí no me rompe A mí no me rompe Gracias.